¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Selo! 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 ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo Rojo! ¡Bravo Rojo! ¡Bravo Rojo! ¡Bravo Rojo! ¡El Lautaro! ¡Vamos Rojo! ¡Bravo 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 Rojo! ¡Dale, dale, metete, dale! ¡Dale, dale, metete, dale! ¡Dale, dale, metete, dale! ¡Dale, metete, dale! ¡Dale, metete, dale, metete, dale! ¡Dale, metete, dale, metete, dale! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo saques derecho, no lo saques derecho. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Paciencia, Goxi, paciencia, paciencia! ¡Paciencia, Goxi, paciencia, paciencia! ¡Ale! ¡Gordito, Ale! ¡Una más, eh! ¡Ale! ¡Dos minutos más, Ale! ¡Dos minutos más, Ale! ¡Dos minutos más, Ale! ¡Dos minutos más! ¡Dos minutos más, Ale! ¡Dos minutos más! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Supieto! 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 ¡Ya se pasa! ¡Bien! 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 ¡Supieto! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, 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 guarda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Última jugada! ¡Vamos! ¡Última jugada! ¡Vamos! ¡Nada de última jugada! ¡Vamos! ¡Vamos, madre! ¡Vamos, madre! que se haya metido y ya hayan una... ¿Cuánto gordo? ¡Prieto! 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 ¡Trabajo 3! ¡Chiere! 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 ¡Dame aquí! ¡A tu pudo! ¡Abrita vos! ¡Ay, qué mala! ¡Abrita! 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 ¡Prieto! ¡Chiere! ¡Prieto! ¡Chiere! ¡Prieto! ¡Chiere! ¡Prieto! ¡Chiere! ¡Prieto! ¡Chiere! 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 Yo empecé de re chiquito y este me lesionaba un niño que se fue a la cocina No puedo, no puedo. 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 No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué corruptito! ¡Bien ara! ¡Vamos loco! ¡Vamos! Buena presión, Cochi, otra vez 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 ¡Vamos Rojo, vamos! ¡Vamos Rally! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a darle velocidad al juego! ¡Vamos al trombo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lápez! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Muy bien, Mata! ¡Muy bien, Mata! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marisa! ¡Apavisa! ¡Murro! ¡Marisa! ¡Fermán! ¡Matico! ¡Que le llegan, maté a la pelota! ¡Murro! ¡Murro el tiempo! ¡Siguirá, siguirá! ¡Siguirá, siguirá! ¡Webacio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Malá! ¡Vamos! ¡No, no! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Qué es la gente! ¡Vamos allá! 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 ¡Gotsy, que no te carguen la entrada! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos! ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Voy! ¡Ay, no! ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Nadie! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!